Hace 5 años encontré a una mujer que le pidió al universo algo simple, amar y ser amada. Recordó Billy Robson horas antes de contraer matrimonio con Claudia Álvarez. Gracias a Dios yo estaba poniendo atención, subrayó en Twitter el productor de cine. Este fin de semana en Punta Mita, Nayarit, a metros del océano Pacífico y tras 5 años de noviazgo, ambos contrajeron matrimonio. Hace casi un año el productor de películas como Matando Cabos y Kilómetro 31 le había entregado el anillo de compromiso a la actriz en un restaurante ficticio. Y acompañado de amigos, hoy es nuestro gran día, amor de mi vida, y no puedo estar más agradecida con Dios, escribió Claudia en redes sociales. El productor Pedro Torres fue uno de los que publicó imágenes de las que estamos viendo en la pantalla. Las actrices Bárbara Mori y Jimena Herrera también estuvieron en dicha fiesta, además de Jimena Navarrete y Mariana Ceoane. Felicidades a Claudia Álvarez que se casó este fin de semana. Recuerden que me pueden seguir en redes sociales como Alejandro Zúñiga o Alejandro Zeta Radio. Así es como me encuentran en Twitter, en YouTube, en Instagram y en Facebook. Información de los espectáculos. Hasta la próxima semana. No te desconectes, deja un comentario debajo del video, dale un like, o bien sígueme en Facebook como Alejandro Zeta Show, Alejandro Zeta Show. Mi Twitter es Alejandro Zeta Radio, o suscríbete al canal para que veas nuestros nuevos videos antes que nadie. La información de los famosos en Alejandro Zúñiga presenta... Gracias. 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 Gracias.